36 minutos pasaron de las 8 de la noche y ya nos vamos a meter en nuestro próximo entrevistado. Minutos atrás ha estado con nosotros Juan Simón, que ha hablado... También tiene que ver con... porque él ha jugado el clásico de Rosario, y ahora vamos a hablar con alguien que jugó en uno... no recuerdo si llegó a jugarlo, pero jugó en uno de los dos y surgió del equipo con el que se identifica Juan Simón. Así que, André Franzoya con nosotros, bienvenido a Sevina de la Noche, y bienvenido también, lo que digo siempre, a la ciudad de Viedma. Buenas noches, ¿cómo andan? Saludos ahí para todos. Bien, bien, contentos, contentos de poder charlar con vos. ¿Jugaste el clásico de Rosario? ¿Llegaste a jugarlo? Sí, 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 lo jugué, lo jugué. Picante, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, picante. Es un partido muy lindo para jugarlo, por lo que se vive la semana previa. La verdad que fue una experiencia muy linda. Porque aparte vos eras joven, vos venías... me voy dos o tres años antes, vos primero debutás en Boca, ¿vos hiciste todas las inferiores en Boca? Sí, yo debuté en Boca en el año 2005, pero no, no hice las inferiores. Llegué a Boca en cuarta, anteriormente estaba jugando acá en mi ciudad, en un club que se llama Paraná, Paraná Fútbol Club, donde, bueno, hice las infantiles hasta todas las inferiores, y después jugué en primera en Argentino Bay. Y, bueno, ahí me fui a probar a Boca, quedé y hice un año de cuarta, bueno, hasta para después llegar a jugar en primera. Andrés, buenas noches. Federico, hola, te habla. Hola, Federico, ¿cómo estás? Muy bien. Difícil tener un lugar en ese Boca, ¿no? Porque había unos nombres importantes. Sí, sí, la verdad que me tocó... Yo siempre digo, me tocó una época de Boca muy linda para vivirla. Porque, bueno, me tocó compartir el estuario con jugadores que lo habían ganado todo. Pero, bueno, también me tocó la etapa más complicada para jugar, porque, bueno, había muchos jugadores consagrados y se hacía muy difícil sumar minutos. Pero, bueno, la verdad que lo viví muy lindo. Y, bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda para mí. Hiciste un gol en Boca y fue contra San Lorenzo en aquel 7-1. ¿Cómo viviste? ¿Cómo vivieron desde adentro ese histórico partido? Sí, sí, la verdad que fue un partido muy atípico, ¿no? Sí, sí. Donde, bueno, el equipo venía muy bien, venía de ganar todo. Coco le había encontrado el funcionamiento al equipo y la verdad que teníamos un nivel bárbaro. Y, bueno, ese partido no fue nada diferente. Hablo de que fue un partido atípico porque en cada jugada era llegar y hacer un gol. Pero, bueno, la verdad que fue después de ese partido, la verdad, el victorio fue algo muy lindo. Se tejó muchísimo. Habíamos recibido una victoria tremenda en el visitante de la cancha de San Lorenzo. Así que fue un partido que, bueno, hasta el día de hoy se recuerda mucho. Quedó para mi historia. Y por esas casualidades de la vida, después terminaste jugando en el clásico rival de San Lorenzo. Sí, 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 después me tocó estar en el Globo, que también la verdad que la pasé muy bien. Un club al cual quiero mucho. Acú he conocido mucha gente muy buena. Entariné mucho con el club también. Así que, bueno, también, como dije, una experiencia muy linda. Vengo en todos los clubes que me ha tocado estar. Ese equipo del 2007-2008 de Huracán, Andrés, era muy buen equipo. Yo lo recuerdo muy bien. No voy a decir por qué, pero lo recuerdo muy bien. Pero recuerdo partidos, por ejemplo, no sé. Un partido que vos hacés dos goles en cancha de Vélez, que creo que el técnico era Ardiles. Ese equipo de Huracán jugaba muy bien. Estaba Coyete, yo no sé si estaba Hugo Barrientos también. Era un muy buen equipo, Goltz. Sí, sí, sí. La verdad que ese equipo anduvimos muy bien. Cuando agarró el titón, le costó un poquito al principio agarrar en la mano. Pero después, una vez que agarramos el funcionamiento, tuvimos una serie de partidos que ganábamos y ganábamos. Y bueno, tuvimos no sé cuántos partidos invictos. Que bueno, eso nos dio, nos tuvimos cerquita de clasificar en la futa. Sí, sí, sí. Y ese partido en el cual vos hablás, y fue un cancha de Vélez, que ganábamos a uno. Pero sí, había muy buenos jugadores. Estaba, como dijiste, Nato Coyete. Estaba Sánchez Prete. Federico Nieto. Bogoy. ¿Zelay? Zelay. Claro. Zelay también. ¿Barobero? Estaba Barobero. Estaba Barobero. ¿El turco Zarif? El turquito Zarif también estaba. Estaba Federico Posi. Franco Mendoza. Sí, tenemos un... Muy bueno que operará. Bueno, estaba Claudio también. Muy bueno que fue el... ¿Pastore? Pastore está en la reserva que está empezando a jugar. Está bien. En la tía de Federico. Estaba el Pato Toranzo, me parece, también. Pastore también estaba, sí, sí. Y la verdad que teníamos muy buena equidad. ¿Y ahí vos, no sé, vos nos llegaste a jugar un River Boca? Sí, sí, sí. Llegué a jugar el River Boca que terminó sin cancha de River. Con la golpe de 3 a 1. Ah. Ese partido hacia el banco y, bueno, no faltaba lo que decir. El día del taco de Higuaín. El día del taco de Higuaín, sí, 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 exactamente. ¿Y cómo jugaste hasta ahí? Mirá, los primeros 3 equipos que integrás jugaste un River Boca. Digo primero River porque fue en cancha de River. Después jugaste Central Nules o en cancha de Central. Sí, sí, sí. Y Huracán San Lorenzo. Exacto. ¿Cuál te gustó más para vivirlo? ¿Cuál se vive mejor antes, después de la semana, durante el partido? ¿Cuál es el que la gente más te hace sentir? Yo creo que por lo que representa a nivel país, Boca y River, ese clásico, no tiene comparación, ¿no? Son los dos equipos más populares del país, esa es la realidad. Y, bueno, la repercusión que tiene ese partido a nivel, no solo país, sino a nivel América o del mundo, se vive de otra manera. Pero el clásico Rosarino es un clásico que a nivel local se vive muy intenso. La semana previa es muy intensa. Se juega mucho, muchas veces por ahí. Entre todos ya no se salva el año ganó ese partido. Y, bueno, el clásico de San Lorenzo y Huracán también algo parecido, pero también más barrial, también como... Claro, claro. ...en Rosario y Luis. Después, Andrés, continuaste tu carrera, pero ¿te hubiera gustado volver en algún momento a Boca y tener la oportunidad de ser titular? Sí, sí, obvio, ni hablar. Me lo vi en el momento en la Boca. Por eso te lo dije al principio de la charla. Fue una capa muy linda que me tocó vivir porque, bueno, yo llegué a Boca y estaba en Santiago de mi ciudad, soy fanático de Boca, veía los partidos de Boca, y todos los compañeros que después de los dos años estaba compartiendo con ellos, eran mis líderes, que habían ganado todos en el club. Y, bueno, me encontré de repente con esa situación, compartiendo mi historia con esos jugadores. Pero, bueno, fue una capa muy linda, pero muy complicada para jugar. O sea, tuve la chance de jugar porque, bueno, Boca me quería bastante y siempre que había un lugarcito me ponía y después cuando vino la golpe también. Pero, bueno, tal vez más adelante, donde ya esos jugadores vinieron jugadores nuevos que no tenían que demostrar y no estaban tan consagrados, por ahí se me hubiera hecho una fase en jugar. Pero, bueno, son las circunstancias de la vida que me puse en ese momento y de esa manera, ¿no? ¿Tenés alguna anécdota divertida con el Coco Basile? Con el Coco, sí, sí. Puede ser, más que no sé si es una anécdota divertida. Sí, pero, sí, también. Y tiene un estilo que me toca ir al banco en la moneda. Yo estaba en la tribuna, comí un sándwiches, y había terminado de jugar la reserva contra Dele. Creo que habíamos, sí, habíamos empastado, me parece. Y, bueno, Coco siempre de ahí me tenía muy en cuenta. Yo ya estaba entrando con el plan Dele primero. Y, bueno, en este partido había concentrado 18 jugadores y en el entrar en calor Vargas se lesiona. Y uno de los que está en su pique tiene que entrar a jugar, que creo que fue Lerick Caronzo, si mal no recuerdo. Y, bueno, yo estaba en la tribuna, había arrancado el partido, comí un sándwiches, y esa terapia, el rutinero, y las escaleras que subían en el trato, y ellos no tenían nada. Y, bueno, era el de la cancha. Y yo, ¿a dónde? ¿De qué cancha? Y ya vengó el partido. Y me dice, no, no, se lesionó Vargas. Y, justamente, se lesionó en la verdad. Y entré con el partido, yo ya había comenzado, pasé por atrás del arco la bola, etcétera, y entendía nada. Y bueno Y salió Coco Y ese fue el primer partido que hacía Profesionalmente en el cancha de Boca ¿Quién era tu ídolo de chiquito de Boca? Mi ídolo De Boca No tan chico Porque De chico Me gustaba muchísimo Canicia Tenía una debilidad Por el canico ¿Por eso usabas el pelo así? No, no, no Eso fue la La moda La moda que llegó a que En ese momento que estaban solo jugadores Tenían el pelo largo Y la vincha Yo para no ser menes Uno lleva al otro Era así Pero antes Le dije 4 o 5 años Partí Yo era enfermo de Boca Le daba todo partido No vivía nunca en la cancha Pero Pero sí Era fanático ¿Qué recuerdos tenés de tu paso por Arsenal, Andrés? Lindo recuerdo La verdad que es un lindo recuerdo El club Muy ordenado Que fue creciendo mucho Amigo llegó Gustavo Alcaro Que también yo que estuve en Rosario Central También un técnico al cual le agradezco Siempre muchísimo Porque siempre Tendré a estar Lo ha querido llevar Una gran persona Y bueno Creo que De las manos de él Actual Hizo Hizo muy bien las cosas Y bueno Más allá de que En lo individual No fue un año tan destacado Un día Pero Pero pude jugar Jugué mucho Pero bueno No me destaquí tanto individualmente Si no en lo grupal No fue bastante bien Pero bueno Un poco también Porque Gustavo a mí Siempre me usaba de durante Y no del vampiro Y bueno Eso Tal vez me llevaba A no estar continuamente Cerca del gol Que en los otros equipos Que juegan No del vampiro He podido en otro gol Si tuvieras que elegir Uno de los técnicos De tu carrera Que te haya marcado Esto lo hemos preguntado Varias veces Que te haya marcado Que seas a nivel futbolístico O a nivel humano Puedes elegir dos ¿A quién elegirías? La verdad Que soy sincero Me han marcado varios Varios han tenido He sacado actitudes O cosas que me han enseñado Momentos De algunos partidos De algunos días Donde yo he visto actitudes De los técnicos Que he dicho en ese momento Mirá, qué bueno Pero creo que En Coco Por la buena relación Que tenía con él Lo simple que era Para ver el fútbol Y para llegar Al jugador Creo que Fue uno de los que me marcó La golpe también Porque fue un técnico Más allá de que Bueno En Boca Terminó de esa manera Era un técnico Que a los juveniles Que estábamos En ese momento Nos ayudaba muchísimo Muchísimo Desde que Por ahí terminaba la práctica Y se quedaba Media hora 40 minutos más Con nosotros Enseñando Movimientos tácticos Fue también Un técnico Que marcó mucho Y uno de los que otros También En otro Este nombre se dio Porque fueron los dos Que estuve en Boca Pero después hubo Otros felios También me han matado Mucho El pitón abril También Era muy buen técnico Miguel Ángel Russo Más allá de que También El torario Cuando se dio a Boca Yo me tuve que ir Porque bueno Decidió Tener otro jugador En el lugar mío Pero bueno Después me lo crucé En Central Y en Central Jugué Y jugué mucho con él Y anduve muy bien Y tenía Muy buena relación Así que No sé Muchísimos técnicos Por 14 años Que he jugado en primera Pero bueno Creo que un poco De los que te nombré El ansiguero Que me ha embarcado Seguimos repasando Tu carrera Andrés ¿Qué te acordás? O no que te acordás Sino que Que recuerdo te dejó O que te dejó Que te dejaron Tus pasos por Por Olimpo Y por Unión Nosotros Estamos muy cerca De Bahía Blanca Nos interesa muchísimo Siempre todo lo que sea Relacionado a Olimpo Y Y de tu paso por Unión Que hace poco Estuvo aquí en el piso Diego Galván Con nosotros Que vos Andrés Muy amablemente Nos has enviado Un saludo para él Y dijo que Te jodían En Unión Porque dice que Tenías pelo de muñeca ¿Es así esto? ¿Es verdad? Sí, sí Sí, es verdad Y Yo creo que Era así En mi momento Era la tapa De pelo largo Y Viste uno Con varios De pelo largo Hacía cualquier cosa Así que Me mandaban El producto Y Te quedaba el pelo Pero 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 bueno El pelo largo Está Así que El pelo era parecido El pelo era muy bien Pero Sí La verdad que En Olimpo También Tanto En Olimpo Como en En Olimpo He pasado muy bien También son dos clubes Aprecio mucho O sea que Por ahí en lo grupal No nos ha ido bien O sea Me atocé En los dos clubes Pero Yo Individual No fue muy bien Claro Tanto En Olimpo Metí muchos goles Pero bueno No pudimos mantener La categoría Pero bueno También Teníamos buenos tipos Y no se ven los resultados La recogida Después te vas a Ecuador Te vas a Barcelona A Ecuador ¿Cómo es Para el futbolista El fútbol ecuatoriano? La altura La altura Tiene algo también Aunque sea un 10% De lo pasional Que hay en Argentina Mirá Me tocó ir Al club más grande Claro Claro En la realidad Y uno Habiendo estado En Boca En Central En Huracán En Unión Son Son equipos Que Que bueno Que tienen Mucha gente Y me fui allá Y me encontré Algo parecido O sea Un club Que representa Un país Allá En Ecuador En Barcelona En River Y después Y después En Liga Que por ahí En los últimos años Ha crecido mucho Con el tema De que ganó Un par de copas Internacionales Pero En el año Barcelona Históricamente Son los dos clubes Más representativos Del país Del país Después Los demás clubes Son Un club más Chico Y Pero También Seguimos muy Pasionados En el fútbol En el lateral En esos dos clubes También Es una presión Muy grande Porque tenés que estar Continuamente Consiguiendo cosas Ganando Una exigencia Una exigencia muy grande Después te toca Volver al fútbol Argentino Andrés Argentino Juniors En el 2015 En una nueva modalidad Del fútbol argentino Porque Creo que fue el primer año Que Cortaron con el Con los torneos cortos Claro Con el clausura y la apertura No se llamaba El año anterior Era torneo inicial Torneo final Pero Era una nueva modalidad Todo un año Fue el torneo ese Exactamente El año De los 30 equipos Exacto De los 10 asentos Ascensos En el 2014 Claro Claro Primero Estuvieron los 10 ascensos 5 y 5 De las dos zonas De Nacional B Que bueno Ahí fue cuando Argentino asciende Claro Con Riquelme Exactamente Al año siguiente Bueno Voy A región En Argentina Y me tengo Juego al torneo Ese 30 equipos Y sí En Argentina también Estuve a Pico Derecito Técnico También Un técnico Muy buena persona También Que bueno Me dio ideas Muy claras También De fútbol Que me ha marcado También bastante Así que Así que bueno También un club Donde Ya he pasado bien Más allá De que bueno Tampoco He tenido Un rendimiento Destacable Pero he jugado Bastante Pero bueno Estuve muchos años De mi carrera Pero bueno Lo que Traté De hacer Siempre Es Disfrutar Ser profesional Y Desde el lugar Que me toque Traté De hacer Lo mejor posible Andrés Nos quedan Cuatro minutos De programa Y me quiero Meter Con Defensores Unidos Y preguntarte Si te costó Adaptarte Al fútbol Del ascenso Porque vos Venías de jugar Toda una carrera En primera división Y de repente Te encontrás Con otro tipo De fútbol Sí 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 Me costó Me costó Lo que no me costó Es tomar la decisión De ir A Defensores Porque hacía Un año Que estaba parado Y Sentía la necesidad De volver a jugar Al fútbol Lo necesitaba Y cuando me Me surgió Esta posibilidad Donde había Un objetivo Muy claro Atrás De conseguir El ascenso Ni lo dudé No me interesaba Yo necesitaba Estar adentro Un vestuario Y ponerme Una camiseta Acudo Y quería jugar Y bueno Cuando llegué Al grupo Me recibieron De la mejor manera Fue también Algo muy cómodo Para mí Porque Zara Está muy cerca De San Pedro Entonces Vivía en mi ciudad Y viajaba Todos los días Así que Me hacía Más sencillito Y bueno A medida que fueron Los partidos Me fui acomodando En la categoría Que bueno Al principio La verdad Que me costó Porque es una categoría Donde hay mucho roce Donde se permite Mucho más A diferencia De primera Pero bueno A medida que fueron Pasando los partidos Me acomodé Y bueno Después Con el ascenso Que tuvimos Fue algo Fue algo maravilloso Andrés Andrés Las últimas dos cortitas Y ya te dejamos Tranquilo Porque aparte Se nos va el programa El Sarmiento De Junín Que integrás Es el que se salva Del descenso Con Caruso Lombardi Exactamente Técnico en algún momento Y hacer cosas bien Y seguir ese camino También que me gusta Ojalá Andrés Ojalá Tenemos que despedirnos Ya se nos termina el programa Te agradecemos La muy buena onda Que has tenido con nosotros Y que sean todos éxitos En lo que venga Andrés Bueno Ramiro Muchísimas gracias Un saludo ahí a todos Y bueno A disposición Para lo que necesitan Un abrazo enorme Andrés Hasta luego